¡Suscríbete! Lo cierto es que, por fin la tienen aquí, vamos a hablar del juego, así que sin más preámbulo, ¡empecemos! Starlink es un juego de aventura, un simulador espacial, porque bebe muchísimo de esto de explorar el espacio y también cuando llegas al planeta, explorar el planeta, desbloquear zonas, minar, mejorar tus naves, etc, 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 conseguir misiones de NPCs, etc, etc. Lo atractivo de la versión de Nintendo Switch es que podías jugar con Fox McCloud, el protagonista de la franquicia Star Fox y de hecho hay partes del juego en las que puedes desbloquear las habilidades de Fox y tienes esa increíble música de la franquicia de Nintendo y se invocan otros personajes, compañeros de Fox, etc. Pero en general, hablemos de este juego, Starlink lo cierto es que en el mejor de los casos es un juego aceptable, es un juego aceptable en el sentido de que muchas personas lo comparaban como el No Man's Sky, bien hecho, de Ubisoft, y puede que sí. Si ustedes lo prueban, básicamente los controles se parecen un poco, tiene un poco de gameplay y mecánicas similares, hasta la estética se parece bastante, lo cual no es bueno, porque No Man's Sky es un juego en el cual los accidentes geográficos son notoriamente inexistentes, es decir, muy pocos lagos. Este, el relieve no es tan creíble, etc., como sería un planeta realmente, entre otras cosas más, en cuanto a gameplays, claro, pues pasas minando, encontrando NPCs, pero realmente lo único que diferencia este título de el juego de Hello Games es básicamente la historia. No Man's Sky casi que es carente de historia, tiene una campaña entre comillas que está ahí, pero no es tan interesante. Este juego sí la tiene, repleta de cinemáticas, repleta de una muy buena banda sonora, o bueno, muy entretenida al menos. Sin embargo, para ser un No Man's Sky con campaña, Starlink fracasa un poquito en ese sentido. Ese es un gran problema que tuve con ese título, Starlink quizás pudo haber sido un poquito mejor si es que la campaña era más entretenida, si es que el gameplay era un poco más adictivo, lo cual no era, tienes por ahí tu ocasional rompecabezas, tienes por ahí tu ocasional pelea de naves, lo cual esos momentos son interesantes, pero están esparcidos a lo largo del juego y se pierden. Y realmente no aportan gran cosa al producto final, al sentimiento que vas a tener después de probar el producto final. Este juego ciertamente está más dirigido a niños, creo que niños lo van a disfrutar más inclusive si es que tienen acceso a los juguetitos, porque este juego viene con esta línea de juguetes que se vuelven virtuales, que los puedes incluir dentro del juego una vez escaneados, una vez puestos en el control, etc. Yo no lo probé de esa forma, porque obviamente no los pude adquirir. Por todas las cosas interesantes que tiene este juego, todas las ideas buenas, nuevamente como los rompecabezas, las batallas espaciales, hay un montón de gameplay que es relleno, que solo es una forma medio sosa creo yo de alargar la duración de tu juego, no hay personajes muy interesantes, la historia principal es carente de inspiración al menos para mí. De todas formas puedo ver cómo un niño podría disfrutar este juego. Le voy a dar al título un 6 sobre 10, quizás lo recomiendo comprar en un descuento para tus hijos, para algún primito, para algún hijito, para el hermano menor, pueden disfrutarlo más. Ciertamente la versión de Switch es un poco superior, si es que tienes en cuenta que puedes jugar con un Fox, entonces eso le hace un poco más interesante si es que eres un nostálgico fan de la franquicia, si bien aquí no vas a encontrar un nuevo juego de Star Fox, no vas a encontrar eso aquí. Hay ciertas cosas que te van a traer un poco de nostalgia, pero fuera de nostalgia, nada más. Y bueno chicos, con eso termino esta Ursa, espero les haya gustado, si es que fue así no se olviden de dar un gran like y compartirlo, ayuda mucho al canal, déjenme saber en los comentarios qué opinan de Starlink Battle for Atlas, sea cual sea su opinión, espero verla y no se olviden de suscribir para más. Más videos sobre el mundo de los videojuegos y nos vemos conmigo en el siguiente. ¡Gracias!